Los jueves aquí te regresamos al pasado con discursos, entrevistas, hechos históricos, documentales y más. ¿Te gustaría ver cosas del pasado que nunca viste? Sintoniza Jueves de TVT. Señoras y señores, nuestro gobierno tiene un firme compromiso con el principio de la seguridad jurídica para la inversión. Soy un fiel creyente de la sana inversión extranjera para estimular el crecimiento, el ingreso, el empleo y la reducción de la pobreza y la generación de divisas en economías emergentes como la nuestra. En este contexto, quiero ahora referirme a un tema que desde hace meses viene debatiéndose en el país y sobre el cual un número creciente de sectores, grupos y líderes de la sociedad dominicana han estado demandando una definición del gobierno. Me refiero al contrato entre el Estado Dominicano y la empresa Barri Pueblo Viejo. Muchas gracias. Gracias. La inversión extranjera que se ha producido en el proyecto Barri Pueblo Viejo es la de mayor envergadura que ha tenido lugar en el país en toda su historia. Se estima que la inversión realizada alcanza más de 3 mil millones de dólares, monto que deberá ser validado por la auditoría que el Estado Dominicano ha contratado con las SGS de Suiza. Estoy convencido que la Barri es una empresa seria, comprometida con la minería responsable y cumplidora de las normas y mejores prácticas para proteger nuestro medio ambiente. Dicho lo anterior, paso a referirme a un aspecto que consideramos merece la atención especial, tanto por parte del gobierno como de la empresa Barri Pueblo Viejo. Los beneficios fiscales que genera el proyecto y la nueva situación que se ha presentado luego de que los precios del oro en el mercado de Londres hayan registrado niveles entre 1.600 y 1.900 dólares la onza en los últimos años. Como consecuencia de la fuerte expansión de la liquidez mundial y la incertidumbre provocada por el colapso de Lehman Brothers en septiembre del año 2008. Hagamos un poco de historia. El 25 de marzo del año 2002, fecha en que se aprobó el contrato para la explotación del oro entre el Estado Dominicano y la empresa Placerdon. El precio del oro en el mercado de Londres cerró en 298 dólares la onza. Ese contrato fue adquirido por Barri Gould cuando el 19 de enero del 2006 esta empresa compró las acciones de Placerdon. El día de la compra, las acciones del precio del oro cerró a 555 dólares la onza. El 27 de septiembre del año 2007, Barri Gould solicitó a través de una carta dirigida al Ministerio de Industria y Comercio la flexibilización de los aspectos fiscales del contrato que el gobierno había acordado con Placerdon. Ese día, el precio del oro cerró a 732 dólares la onza. A pesar de que el gobierno dominicano podía aferrarse a lo establecido en el contrato original con Placerdon, mostrando una actitud de apertura y flexibilidad, aceptó sentarse a la mesa de negociaciones con la empresa Barri Gould para revisar los aspectos fiscales del contrato que ésta había adquirido. El 11 de noviembre del 2009, la Cámara de Diputados aprobó la enmienda al contrato con Placerdon, en el cual se establecieron modificaciones al régimen fiscal del contrato. Como acertadamente sentenció el presidente Barack Obama en su discurso inaugural el pasado 21 de enero, cito, «Cuando los tiempos cambian, nosotros también debemos cambiar». Fin de la cita. Y nadie, y nadie, absolutamente nadie puede negar que luego de la crisis financiera del 2008, los tiempos de hoy son muy diferentes a los de principio de década. El hecho de que el precio del oro sea actualmente casi seis veces más alto que el de marzo del año 2002 es un reflejo de la magnitud del cambio. Fue eso lo que nos motivó desde que asumimos la presidencia de la República el pasado 16 de agosto del 2012 a designar una comisión oficial de alto nivel bajo la coordinación del ministro de la Presidencia con el mandato de iniciar conversaciones con los ejecutivos de la empresa Barrio y Pueblo Viejo. El objetivo de la comisión es acordar modificaciones al esquema fiscal establecido en el contrato, dado el cambio dramático que ha tenido lugar en el precio del oro en el mercado de Londres. Decenas de reuniones han tenido lugar en los últimos seis meses, sin que a la fecha se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos entre la empresa y el Estado Dominicano derivados de la explotación del oro. A lo sumo, lo único que la empresa ha ofrecido es la posibilidad de adelantar el pago de los impuestos futuros, es decir, lo que se cobrará después del 16 a otros gobiernos para dárselo a este gobierno. Gracias. Los que me conocen... Lo que implicaría que el actual gobierno estaría apropiándose de recursos que le corresponden a las próximas administraciones. Que no le quepa duda a nadie. Para quien les habla, una operación como la planteada por los ejecutivos de Barrio y Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos y morales sobre lo que se fundamenta en nuestra administración. Gracias. Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del contrato para la explotación del oro de Pueblo Viejo con un precio promedio de 1.700 dólares la onza de oro y de 28 dólares la onza de plata la empresa Barrio y Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por 2.600 millones de dólares en los dos primeros años de producción asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total de inversión en poco más de dos años. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan poco tiempo mientras el Estado del país receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos años. De los 1.753 millones de dólares de ingresos anuales de exportación el gobierno apenas recibiría 56 millones de dólares. En otras palabras, durante los primeros años por cada 100 dólares de ingresos de exportación de oro y otros metales de barri barri se recibiría 97 dólares y el pueblo dominicano 3 dominicanos y dominicanas eso es sencillamente inaceptable ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy consciente estoy consciente y quiero que quede claro esto estoy consciente que ni el gobierno ni barrio y pueblo viejo tienen la culpa de este resultado la verdad es que ninguno de los dos previeron y quizás no podían prever lo que iba a suceder con el precio del oro luego de la crisis financiera global que estalló en septiembre del 2008 pero la realidad es que la situación cambió que las circunstancias ahora son muy diferentes y por mutuo acuerdo y si por mutuo acuerdo no modificamos los términos fiscales del contrato durante los primeros años la barri se quedaría prácticamente con todo y el pueblo dominicano con nada dominicanos y dominicanas les aseguro que eso no sucederá quiero quiero hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de barrio y pueblo viejo para que accedan a revisar los aspectos fiscales del contrato pues el esquema actual de distribución de ingresos luego del alza de los precios del oro en el mercado mundial es inaceptable hasta ahora hemos sido pacientes pero la paciencia tiene un límite y más para un gobierno que está a diario en las calles y ve dibujadas en el rostro de nuestra gente la urgencia de una mayor inversión de recursos que le permita mejorar sus condiciones de vida si la empresa barrio pueblo viejo mantiene la posición intransigente que ha exhibido hasta ahora el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados pasado pasado un plazo prudente someteremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que establecerá un impuesto sobre los ingresos inesperados de las empresas exportadoras de minerales repito repito si pasado un plazo prudente someteremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que establecerá un impuesto sobre los ingresos inesperados de las empresas exportadoras de minerales el cual grabará con una tasa justa el excedente entre el valor de las exportaciones de minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el precio de referencia para cada uno de los minerales ese precio se fijará en función de los precios vigentes en los tiempos en que los contratos originales fueron adquiridos u otorgados a las actuales empresas dedicadas a la exportación de minerales el impuesto sobre los ingresos inesperados liquidados operaría como un crédito para el pago del impuesto de participación sobre las utilidades netas o PUM de 28.75% que establece el contrato los ingresos que se obtengan de este impuesto serán destinados a la inversión social y al combate a la pobreza en la República Dominicana Estoy seguro estoy seguro que esta iniciativa estoy seguro que esta iniciativa recibirá el apoyo mayoritario y expedito de los legisladores de todos los partidos políticos presentes en esta Asamblea Nacional sé 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 muy bien que algunas empresas argumentarán que sus contratos tienen cláusulas de estabilidad fiscal durante la vigencia de los mismos que impide la creación de nuevos impuestos que les afecten mi respuesta a esa argumentación es la siguiente primero la introducción del impuesto no reducirá el valor del contrato original adquirido u otorgado a la empresa lo que el nuevo impuesto haría sería distribuir el aumento en el valor del contrato generado por las zarzas inesperadas de los precios asignándole un porcentaje justo del incremento al pueblo dominicano y el resto para la empresa segundo al igual que sucede en los países desarrollados que rechazan las solicitudes de cláusulas de estabilidad fiscal en nuestro caso las decisiones que hayan tomado los poderes legislativos de los años 2002 y 2009 no puede atar de manos al actual congreso y a los futuros congresos que elija el pueblo dominicano pues esto violaría los derechos de soberanía no es por casualidad que los Estados Unidos Canadá Inglaterra no permitan inclusión de este tipo de cláusula en los contratos de explotación petrolera y minera y tercero el contrato inicial con Placerdón contenía cláusulas de estabilidad fiscal similares y el gobierno a solicitud de la barrigor asidió a sentarse a la mesa de negociaciones para modificar a favor de la empresa ahora que los precios elevados favorecen de manera exagerada y exclusivamente a la empresa en los primeros años corresponde a la empresa aceptar la invitación del gobierno para que por mutuo acuerdo modifiquemos la distribución de los ingresos que genera la explotación de oro del pueblo viejo pero además las modificaciones de los esquemas fiscales acordados con las empresas petroleras y de minerales han sido la regla y no la excepción en el mundo minero a raíz de los aumentos inesperados de precios que han tenido lugar en los últimos años lo que el gobierno dominicano está requiriendo no es algo muy diferente a los cambios fiscales ejecutados en algeria en el año 2006 en argentina en el 2 el 4 y el 6 en australia en el año 2008 en bolivia en el año 2005 2006 y 2007 en canadá en el año 2007 en china en el 2006 en ecuador en el 6 en el 7 y en el 8 en la india en el 2008 en inglaterra en el 2 y el 5 en italia en el 2008 en kazajistán en el 2008 en mongolia en el 2006 en nigeria en el 2008 en papúa nueva guinea en el 2008 en rusia en el 2 y el 3 en estados unidos en el 5 el 6 y el 7 en venezuela en el 2 y el 8 en vietnam en el 8 y en zambia en el 8 no somos por tanto los únicos que estamos reclamando una mayor justicia distributiva de los beneficios generados por la explotación de los recursos naturales señoras y señores quiero que me escuchen bien el oro que subyace en el suelo de la patria de Duarte de Sánchez de Mella y Luperón es del pueblo dominicano y de nadie más y sólo podrá ser extraído procesado procesado y exportado si las condiciones de distribución de los ingresos generados por la explotación de ese recurso no renovable son justas y favorables para las dominicanas y los dominicanos y en los actuales momentos no lo son de todas formas les repito el gobierno favorecerá el mantenimiento del mejor clima para la inversión nacional y extranjera y lo que esperamos es sentarnos en las mesas de discusión de manera sincera con los ejecutivos de Barri porque en esa mina lo que somos es socios en línea en línea en línea en línea en línea en línea en línea